Bienvenido al canal de Tony, continúo con las misiones de Ashtrup, en este caso, la dificultad es el joyero. Hola, soy Tony, con el personaje Carlo Magno, el grande y un poco a nivel 126 del servidor alma. Estoy en la ciudad de Ashtrup, en la posición 5-16, para entrar al taller de joyeros de Ashtrup y hablar con Shani Singh sin que me dé una misión. Te doy la bienvenida a mi humilde tienda, aquí vendo muy poquitas cosas pero formo aprendices, o sea, mis creaciones son únicas y a menudo son encargos, ¿eh? ¿Proponer tu ayuda? En estos momentos necesito mano de obra fuerte, cada vez tengo más aprendices y mis reservas de ingredientes están acabando, o sea, todavía me quedan bastantes materias primas gracias a los numerosos y mineros y leñadores que me ayudan, pero me he quedado sin materias especiales. ¿Podrías traerme algunas? Te pagaré muy bien, te lo juro por Snoopy. ¿Aceptar? Además de la madera y los minerales, los joyeros utilizamos muchas materias vivas y naturales que se sacan de los monstruos que andan por la zona, o sea, sirven para trabajar la materia misma o para sacar de ella alguna esencia mágica para los encantos. Justamente necesitaría patas de aracna, su esencia proporciona un tinte particular, vamos, bestial, además de poseer una pequeña extra mágico. Cierro el diálogo y me da la nueva misión la dificultad de ser joyero, que consiste en que hay que llevarle patas de aracna a la joyera son necesarias para fabricar el amuleto. Entrégale a Shani Shins 10 patas de aracna y la recompensa será el amuleto inca codo. Me voy al bestiario de alrededores de Astrup y veo que las aracnas son de nivel 11 a 15, 49, 81 de vida, debilidad neutro y agua. Por lo tanto, si esto es Astrup, los alrededores de Astrup, todo esto verdecito, vamos a ir aquí abajo a ver si hay aracnas. Y cuando termino esta lucha, dropeo las patas de aracna que me faltan, ya tengo al menos las 10, por lo tanto voy a entregárselas a Shani Shins en 5 menos 16. Voy a entrar al taller de joyeros de Astrup para darle a Shani Shins las patas de aracna. Muchas gracias, o sea, toma, aquí tienes una muestra de lo que podemos hacer, no dudes en volver por aquí. Oye, ahora que estás aquí, ¿te interesaría conseguir dinerito fácilmente? ¿Necesitaría otros elementos, ¿sabes? Continuar. Pronto, les hará pasar a mesaprendizar la prueba de iniciación y necesito una buena reserva de babá de Jalató. ¿Podrías darme una adicionada por Fizz? Pues se ha actualizado la misión después de perder las 10 patas de aracna y dice que le entrega a Shani Shins 10 babas de Jalató. Si me voy al bestiario, también en los alrededores de Astrup están los Jalatós de nivel 13-25, 77-220 de vida y sin resistencias ni debilidades. Pues, como ya he luchado en esa zona, es en la misma zona que hemos estado luchando con las aracnas y da la casualidad que están juntos en los mismos grupos, por lo tanto también lo tengo ya y se las voy a entregar a Shani Shins. Darle la baba. ¡Muchísimas gracias! O sea, me da un poco de vergüenza, ¿eh? Pero necesito otra cosa. Continuar. Se me había olvidado completamente que utilizaremos espinas de Champicham para la creación de hoy. O sea, puede que nos falten para hacer los exámenes. Si no te molesta, necesaría media docena. Anda, guapetón. Está bien. Cierro el diálogo, pierdo las 10 babas de Jalató. Se actualiza la misión. Entrégale a Shani Shins 6 espinas de Champicham. Y estos Champicham los puedes encontrar tanto en el bosque de Astrup como en los campos de Astrup. Son de nivel 13-17, 64-99 de vida, sin resistencias ni debilidades. Así que no nos queda otra que salir de Astrup, ir a los campos de Astrup, por esta puertecita, o ir al bosque de Astrup. Bueno, me pillo más cerca al campo de Astrup. Voy para allá. Y tras esta lucha consigo dropear la última espina de Champicham que me faltaba. Ya tengo las 6, por lo que voy a hablar con Shani Shins a 5-16. He venido lo más rápido posible. Entro al taller de joyeros de Astrup y hablo con Shani Shins. Le doy los objetos, esas espinas de Champicham. Miles de gracias. Ahora podremos realizar los exámenes sin problemas. O sea, es en gran parte gracias a ti. Los aprendices y yo misma te estamos muy agradecidos. Toma, para recompensarte te regalo un anillo criado durante las pruebas anteriores. Todavía no estás activo, ¿eh? Tú tendrás que despertar sus poderes mágicos. ¿Preguntar cómo se hace? Para activar los poderes del anillo debes someterlo a lo que yo llamo ondas mágicas. O sea, la forma más sencilla consistiría en ir a cazar un abragnido en clenque, en lo más profundo del bosque de Magna. Esta especie de árbol está totalmente animada por la magia. Cuando se muere libera una cantidad de magia considerable, o sea, será suficiente para activar el anillo. Pero ten cuidado, ¿eh? Los abragnidos son muy peligrosos. No dudes en encontrar a mercenarios. Cierro el diálogo. Pierdo las seis espinas de Champicham. Gano el anillo de té inacabado. Este anillo todavía no hizo sus pruebas. Se trata de un producto único realizado por un joyero aprendiz durante un examen importante. Está fabricado con un anillo de hierro clásico. Va a añadir una solución de té mágico. Se actualiza la misión. Vence a un abragnido en clenque en un solo combate. No pone posición. La recompensa. Dos caballeros de minilubo. Un anillo de té. 150 mil puntos de experiencia. 1.105 camas. Si miro en el bestiario veo que el abragnido en clenque está en el bosque de Magna. Su nivel es de 27 a 39. Con 250 con 360 puntos de vida. 7 PAS, 3 PM. De vida, fuego y aire. Y el bosque de Magna. Está aquí todo este cacho. Pues aquí tengo a dos con los que voy a luchar. 300 de vida y 410 han sacado. Vamos a ver. Bien. Con un aire me cargo a uno de los abragnidos en clenque. El otro se me acerca. Me roba un PA. Voy a darme... Dominio del arma y potencia. Una concentración. No me ha robado ningún PA. Ha invocado a Aracna. Por lo tanto, un golpecito. Suave. Con la garra rosa. Y luego... Una concentración. Se acaba el combate. Y atención. Y atención porque hemos perdido el anillo de Teina acabado. Y misión cumplida. La dificultad de ser joyero. Recibo la experiencia y camas prometidas. Y atención porque esta misión pertenece al logro. Locos en Astru. Que es terminar la siguiente serie de misiones. He acabado con esta misión. He terminado este logro. Fantástico. Pues ahí lo tenéis. Así de sencillita es esta misión. No lo dudéis. Ir a por ella. Porque seguimos investigando. Las misiones de Astru. Hasta luego. Al, ya no. Gracias por ver el video.